Chicas, por favor, cuiden de mis hijos. No les quitaré los ojos de encima, estarán bien. No tengo duda de eso, me voy tranquila. ¿Quieren que les traiga algo de Estambul? Que vayan con cuidado. Espero que se la pasen muy bien y regresen con bien. Ten cuidado. Esa era su última maleta. Gracias, Gafur. Bien, ¿y a qué hora sale su vuelo? Vamos a llegar a tiempo, todavía tenemos dos horas. Muy bien. Cuando lleguen, llámame, ¿sí? ¿Se quedarán en el Hotel Sisley? Sí, nos quedamos ahí, pero no creo que nos vayas a encontrar. Tenemos mucho que ver, ¿no es así? Vamos a comprar mucho. Que se diviertan mucho y váyanse con cuidado. Y no olviden comer un helado de Estambul por mí. Sí, lo comeremos. También vete con cuidado, por favor. No manejes rápido. No te preocupes. Y chicas, que se la pasen muy bien. Cuiden bien de los niños. Así será. Bueno, ya vámonos. Sanille, si hay una emergencia, ya tienes el número del hotel. No vayas a dudar en llamarme, por favor. No será necesario. No se preocupe. Estaremos bien. Está bien. Que su viaje sea tranquilo. Tú igual. Sanille, voy a volver a este lunes temprano. Mantén los ojos abiertos. Por supuesto que sí, señor. Hasta entonces. Señor Demir, no se preocupe. Yo estoy aquí. Me encargaré de que la mansión esté segura. Revisaré hasta por debajo de las piedras y... ¿Y por qué el señor Demir se va en fin de semana? Tiene una cita de negocios. Ah, ¿y por qué no lo llamaron entre semana? ¿Por qué no mejor lo llamas tú, Gulten, y le preguntas horario y le reclamas lo que me estás diciendo? Es alguien de gobierno, no tiene horarios. Es como cuando yo estuve en el ejército. Solían convocarnos a las tres de la mañana. Al coronel Gilmín no le importaba si estabas durmiendo. Me llamaba los domingos y me decía que fueran cara. Y yo le preguntaba por qué. Solamente iba por él y obedecía. Ay, Gafur, por más que te escucho, no dices nada. Hablas demasiado, pero no dices nada. Ay, qué extraño. Vamos a la cocina. Y tú regresa a trabajar. Te oigo, pero no estás diciendo nada. No entiendo de protocolos ni de disciplina. No entiendo de protocolos ni de disciplina.